En diciembre, alcaldes y concejales electos tomarán los roles designados por la ciudadanía. Y es justamente en ese marco que encaminándose a lo que viene, en Puerto Natales, la alcaldesa electa Ana Mayorga se reunió con los concejales elegidos para comenzar a definir las primeras líneas de lo que comprenderá este nuevo Consejo Municipal. Tuvimos esta reunión de manera informal, antes de asumir, con el nuevo Consejo Municipal electo para ya ir primero conversando algunos temas que son importantes, que son irrelevantes, por ejemplo, cuántas sesiones vamos a tener en el mes, que la ley dice mínimo tres, ya hemos decidido cuatro, hemos decidido el día, los horarios. Estuvimos conversando algo de las comisiones que a cada uno de ellos le interesa, de los reglamentos, tanto internos del Consejo, para ir generando la información que ellos requieren y necesitan, y para manejar también el contacto. Una importante oportunidad que ayudó a sentar las primeras bases de lo que será la política en Natales. La verdad que muy bien, fue una reunión informal, ¿cierto? Convocada, ¿cierto? por la electa alcaldesa, la señora Ana Mayorga. Fue muy buena porque pudimos conocernos en primera instancia y después conversar sobre algunas propuestas. Congeniamos mucho en que queremos trabajar de manera unida para la comunidad, de manera transparente y responsable. Una reunión informal oficial, pero mira, súper productiva la reunión. En realidad no esperaba esta sumatoria y que la gente que salió elegida esté con la misma intención que uno, que es trabajar por la comuna y avanzar, avanzar rápidamente y aportando lo máximo posible. A partir del 6 de diciembre, la nueva administración asume su rol en la Municipalidad de Natales, en donde comenzarán a trabajar en pro de una mejor comuna.